Bienvenidos a ¿Qué me compro? Número 2. En esta ocasión presentamos el manga Welcome to NHK, editado en Argentina por Editorial Ibrea. Pero antes de eso, hagamos un pequeño paréntesis y hablemos de la industria del manga y su evolución en Latinoamérica. A principios de los años 90, les solía espejar los mangas para que tuvieran un sentido de lectura occidental. Además, se los solía vender en capítulos, copiando las ediciones americanas de cómics. Afortunadamente, ahora nos vienen en formatos casi idénticos a los japoneses. Por ejemplo, este manga de Shingeki no Kyojin, editado en España por Editorial Norma, cuenta con todos los detalles originales de la versión japonesa, incluido las sobrecubiertas. La ventaja de tener sobrecubiertas es que, además de proteger el manga del polvo, es que permite tener ciertas ilustraciones especiales que algunos mangakases hacen en sus obras. Por ejemplo, el manga de Fullmetal Alchemist tiene un pequeño gag al inicio, pero fuera de eso no aporta mucho a la trama y suelen encarecer el producto. Por eso yo recomiendo ediciones locales, como por ejemplo de Argentina, de Editorial Ibrea, que ofrecen mangas como el de Dragon Ball, el cual, si bien obtiene sobrecubiertas, tiene una calidad de impresión, traducción y de papel bastante aceptable por el precio que manejan. Pero bueno, vamos al manga que nos ocupa esta noche, que es Welcome to NHK, cuyo guión es de Tatsuhiko Takimoto, mismo autor de las novelas originales, y que en esta ocasión cuenta con dibujos de Kendi Oiwa. La colección ya se encuentra finalizada en Japón con 8 tomos recopilatorios, editados por la editorial Kadokawa Shoten, y en Argentina, como dijimos, por Editorial Ibrea, y se puede conseguir en Argentina por un precio aproximado de 55 pesos, por cada tomo. La edición argentina cuenta con varios bonos, como por ejemplo, y lo estoy mostrando aquí, la traducción de un guión de una novela erótica que suele ser parte importante de la trama, de la historia que cuenta el manga. También cuenta con la sección de aclaraciones, el cual da pequeños pantallazos de cómo es la historia, cómo fue editada en Japón, y aspectos culturales para entender mejor el manga. La colección está completa de 8 tomos, los cuales se pueden conseguir en Mercado Libre o páginas similares entre 300 y 400 pesos argentinos, aunque se puede rebuscar y comprarlo de manera individual y sale más barato, que es lo que yo recomiendo en este caso. La historia tuvo una adaptación animada por parte de Gonzo, desgraciadamente la misma, no es fiel a la historia original del manga, la personalidad de los personajes cambia absolutamente, y se censura a aspectos importantes como ser temas como la pedofilia, drogadicción, o incluso violencia familiar. La edición, por lo general, es un poco más grande que los mangas comunes, acá comparándole con el manga de Dragon Ball, vemos que sobresale un poco. Y como pueden ver, al juntar todos los mangas, se obtiene una linda forma de colores, que fue a propósito creada por el autor original de la historia. Ahora bien, este manga cuenta la historia de un hikikomori, que no trabaja y no estudia, y que se ve envuelto en un mundo completamente abrumador. La historia es terriblemente realista y cruda, rozando el humor negro. Constantemente se hacen insinuaciones a intentos de suicidio, abusos de drogas, o incluso como la fantasía llevada al límite puede hacer cosas terriblemente enfermas, como ir a una escuela primaria y tomarle fotos a las niñas. Pero fuera de eso, y como pueden ver, el manga es bastante crudo, bastante realista y bastante recomendable para todos aquellos que estén cursando la universidad. Es un manga que recomiendo, y nos vemos en otra edición de ¿Qué me compro? Saludos. 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 Saludos.